Ya será un pocos día, ¿no? No pasa nada. Claro, a ver… ¿Que Wanda se para en una glorieta o algo y se ponga a jugar? Me imagino que estará con los dos móviles, ¿no? O sea, Isuzu contestando si va de copiloto, con su móvil contestando y con el de Wanda con el Discord. Vas por la autopista y te paras una rodonda. Está Isuzu con los dos móviles. ¿Ves? Ya sabía yo. Y si te para alguien dices que estoy aquí jugando un ratillo. Tengo dos Pokémon 2, ¿eh? Kichu, ¿vas a streamear o qué? Yo lo estoy grabando también. Bueno, empezamos con 12. Espera, espera. ¿Quién falta? Ah, vale, vale. Son 25 en Discord y solo hay 20 ahí, ¿eh? Mira, está entrando Peña todavía. Enorme vainillo. Vamos a dar unos minutillos. Aguanta un poco… Igual, si yo no tengo prisa. Jirnis estaba intentando hablar, pero no se lo escuchaba. A todos los enlakers que tienen el menos 3. Kahoot.it. Cuando llegue, me hago una cervecita. Ahí está, eso es. Me veo la grabación. Oye, bajaos a los que están en sala de invitados. ¿Para qué? Que flipen, ¿no? No sé, que habéis hecho una mamorra o algo de eso con ellos. Que vengan aquí y digan ¿esto qué coño es? ¿Por qué se están riendo tantísimo? Lo verán en el stream que es público. Y tú lo modelas, ¿no, Alberto? O sea, tú no participas, ¿no, Alberto? No, no. Puedo participar, pero ¿yo para qué? ¿Sabes? Si me has hecho yo. Sí, bueno. Eso se puede decir el torneo Pokémon y mira. Ah, bueno, claro. He de decir que yo el torneo Pokémon me quedé de suplente. Y yo me quedé de mierda, ¿no? Y mira, y te pasó Wandaria como va a pasar a todos los coches tú por la derecha. Sí, el puto Wandaria, tío. Espectacular, tío. Se ha visto fuerte, eh. Wandaria está poniendo los triángulos. Puedo participar, pero ¿para qué? La Instagram va a dar a Don Ray. Espérate, que tengo que modificar una pregunta. Modifica, modifica. Eh, el journey es que no intenta hablar, eh, pero no se le oye. ¿Eh? Ah, ¿por qué estoy conmigo? Hostia. Ese journey no es. Ese no es mi GPS, ese, eh. No es mi GPS. Ese no es. En la próxima expansión, gira a la derecha. 700 metros, gira a la derecha. ¿Pero dónde estáis yendo? ¿A Ucrania o qué? Madre mía. ¿Es el micro o...? ¿A quién se le está abriendo? Estamos yendo a ver a... El journey. El journey. El journey, por dios, ponte al push to talk. Roña que esta mamá daña. Joder, tíos. Oye, la puntuación del Kasmut este cuenta para algo, para el EK. Sí, sí. Si te sale mal, no loteas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, en la lista con más 60. Yo creo que para... Si eres Raider te pasa de casual y si eres casual te pasan a Raider. Para lotear tiene que ser Raider y el camarón no pasa al trián ni pa' dios, eh. No, ni de coña. ¿Hay alguna pregunta que te va a dar lástima a contestar? No digo más. ¿O la de la Magdalena? La de Magdalena. Esa no la he metido. ¿No hay pregunta de Magdalena? No hay pregunta de Magdalena. Unas de Remember tenías que haber metido, ¿no? Hay alguna, hay alguna de Remember, hay alguna de Remember. ¿No? ¿Hay alguna tipo deberíamos cambiar el tabardo de la piel? Además, he innovado en una... En una pregunta vais a flipar, eh, con el despliegue de medios. No sé si habéis escuchado el pedazo de grito que me acaban de dar por la derecha. No. No. ¿Por qué? ¿Has atrapillado a una vieja o algo? Grita fuerte, grita fuerte. ¡Que no se cambie el tabardo! Ah, que no se cambie el tabardo. Me cago en ti, ¿eh? Me cago en ti, ¿eh? El tuyo era bonito, Belio. El mío era precioso. El pobre no tuvieron ni un manita arriba, la vez. Mientras yo juego al WoW, el tabardo no se cambia. Pues ya está. Pues ya está. Perfecto, ¿no? Venga, genial. A cambiarlo, toca. ¿Ha entrado alguien? ¿Falta alguno por entrar? No sé, somos una barbaridad. Yo, yo, yo. ¿Dónde está el link? En el directo de Albardado. No hay música de Sabina Galarduna ahora, tío. Te lo pongo ahí. Como que más te guste. Has llegado tarde porque venías andando en chopo. He llegado tarde porque me estaba comiendo una pedaza de amor de esa. A ver. A ver. Tendría que haber hecho una madera. Entonces, ¿cómo Albardado en Raid? Qué hombre. Está con los garbos. No, yo soy de cuchara. He dicho una hamburguesa, no una polla, ¿eh? Hostia, tío. Terminos diferentes. Hostia. Se te ha cortado, se te ha cortado. Tengo que modificar otra pregunta, tío. Yo he entendido que en su idioma hamburguesa significa polla. Así que ya se puede entender. Lo otro. He dicho que me he comido una hamburguesa. Bueno, hasta que empiece vamos a ir buscando, tío. A ver qué hay de musiquilla. La gente que está en Discord pero no está dentro del juego. ¿Es por algo? Yo me imagino que a lo mejor… El que deja el juego ya no se juega, Bellium. Porque le toca rotar. Me imagino que Kofa a lo mejor no entra, ¿sabes? Me he traído decas y me meto dentro del juego. Tiene que ir escribiendo a alguien. El que ha puesto el pin del hombre, grande, enorme. Ese sí que no tiene que pasar en el trial, chavales. Adivina quién es. Ese tiene spot asegurado ya en la menre. El que acaba de venir de comerse una hamburguesa. Se ha pasado el kahoot, eh. Espera, la quema otro, ¿sabes? Es el mismo intentando cambiarlo. Ahí está, ahí está. Hostia, no me deja poner nombres. Me cago con la puta. O sea, me quedo con el número. ¿Alguien puede controlar este chetado? Tienes que salir y volver a entrar, pero déjalo. Ya sabemos quién eres tú, no te preocupes. No hay fallo. Pon tu nombre. No. Ha puesto hasta el espacio tú del pin. No me dejaba poner el nombre. Pon tu nombre, pues no. Rechazar cookies. Menos mal quiero empezar a dibujar el QR, tú. Venga, va, que alguien ponga pon tu nombre. ¿Vendor? ¿Vendor? ¿Vendor que te resaca o qué, cabrón? Ah, me queda sin voz. Estaba corriendo todas estas semanas de los petardos que me tirabais, hijos de puta. Yo creo que ya estamos todos, ¿no? Yo creo que también. Prometo que en mi isla no hay bombas nucleares. Absolutamente no es una isla de bombas nucleares. Bueno, para que no haya jugado nunca. Antes de una pregunta, saldrá aquí durante 5 segundos el enunciado de la pregunta. Y luego, cuando ya salgan las respuestas, la pregunta sigue estando, ¿vale? ¿Se ha puesto enlace por ningún lado? Eh, no, te tienes que meter aquí. Es que, bueno, no sé si le puede pasar el enlace, a ver. Si te ponía copiar el enlace para compartir, encima de ti. ¿Dónde? Encima del ping. Ah. Enlace copiado, a ver. Lo voy a poner en público. Ah, pues sí, mira, eso no lo sabía. ¡Hala! La de problema es que nos habríamos ahorrado, ¿eh? Igual deben organizados los torneos Pokémon. Hostia, tío. Esto debe ser nuevo, ¿eh? ¿Dónde está 170, 8730? Eh, me he cambiado el nombre, me he cambiado el nombre. Luego, con los que pierdan se hace un loser bracket, ¿no? O sea, con 23, ¿no? Con los menos faltosos, ¿no? Con los que pierdan se hace la main rate. Vale. Espera, espera. Se ha salido uno, ¿eh? Era 24. Venga, el vigésimo cuarto, que entre ya, que le damos. ¿Pero qué tal número que se ha salido? ¿Cómo? Si no te hagas profesor, tú. Tía, eh. ¿Qué pasa, que no sabéis contar o qué? Pues nada. 27 espectadores. Ahí está, venga. Pues empezamos. Atentos, eh. Cuidado. Una cauta, mitos. Prepárate, cargando mi madre. ¿Dónde viene? Jajaja. Jajaja. Hijos de pu***. Eh, puede hacer solamente esto. No veo complicado, eh. Lo veo complicado, tío. ¿Cómo pego, loco? No, hostia. Como veo. Chats, lo que han puesto el primero y el segundo. Mi madre, ¿cuál será? Hijo de puta. Así me gusta, así me gusta. He puesto la respuesta verdadera, siempre lo he puesto. Esta yo no la entiendo, me la han pasado, entonces pues no sé. Puto rey, juro. Hostia, no lo entiende, dice. No, no, yo no conozco el lore de esta pregunta. Yo tampoco conozco, pero… Mira, ya lo entiende. Es por la druida de Serie 1. El Zendor contestando el azul, eh. Esta tampoco la entiendo, entonces… Es ofensiva. Es ofensiva, ¿no? Hacia los gallegos, me imagino. Creo que no, eh, creo que no va por ahí. No, no va por ahí, no, no va por ahí la cosa. Valencia, no. Está clarísimo. ¿Dónde? Uh, está difícil. Paella de tortillas. La respuesta correcta está ahí. La respuesta correcta está ahí. La respuesta correcta está ahí. Si no hay la gracia. Tortilla de paella. Hostia. Es que es espectacular, tío. Es espectacular, tío. No me sé el lore. No me sé el lore. Pues que siempre… ¿Qué has comido el tircano? Paella. Paella, siempre. Siempre paella tortilla. Estoy haciendo una tortilla. Ya. Joder, chaval. Sí, sí. Me voy a hacer una tortilla. Me voy a hacer una paella siempre, macho. ¿Eh? Algo rapidito, ¿no? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Tampoco. Que yo profeo, no entiendo la pregunta. Coño, McLean es main DPS, ¿no? ¿Cuántos alters DPS tiene McLean? Aleter. 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 Madre, Aleter. Esa me han pasado mal también. Yo hice copy-paste, ¿eh? Qué joder. Cuatro. Saber leer tampoco era… Y corregir no era… Muriéndose al piso. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Se mueren. Efectivamente. Efectivamente. Esa está más fácil. Está en nuestra rotación, no es lo que hay. Está en nuestra rotación, joder. Punto, joder. Punto. El cerebro, no. Nuestra rotación está… morir. Dos semanas de Aizen. Espectacular. Pongan eso en la lápida, ¿no? Mi anillo. Hostia, tío. Uf, se le doy. Se le doy. Mierda. Hijo de puta, ¿no? Has salido ya de isla. Yo confío. Madre mía, la isla, tío. Yo confío. Pero de coña, esto también están las gemas, ¿no? Perfecto. Es más tosos hacia Aizen, no es esto, eh. Pues a ver, me ha gustado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues yo he fallado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es la mejor. ¡Es más declaraciones! Hostia, es la verde, coño. ¡La roja! Porque ya ves. ¡Hostia, tío! Hay que leérselas. Hay que leérselas, tío. Hay que leérselas. Hay que leer todas, tío. Siempre. Todo puede ir rápido. Hostia, tío. Ah, vale. Esta es correcta. Esta es de nota, ¿eh? ¿Qué hago? Me bajo. ¡Hostia! El jugador no tiene dudas. Es que para esta, para los nuevos hay que meterse en el canal de memes, ¿eh? No vais a las chinchetas del canal de memes. No vais a sacar las chinchetas. No vas. Yo soy ese, no tengo dudas. Hombre. Puesta en cara, tú. Depende. Yo soy estudiante de Derecho. No puedo responder a otra cosa. Seguro. Seguro que se pende, tío. Seguro que ha puesto el azul. Azul es para pícaros y la roja para Warriors. Ay… ¡No! El Depende era correcto, no me acuerdo. El Depende era correcto. Hostia, esta la he currado, ¿eh? ¡Qué medios, eh! ¡Aquí me la he currado más! No voy a ver. Por eso el retraso. Hostia, tío. Epi-Blast. Epi-Blast. Eso es. Epi-Blast del tirón. En 10 ponen un pilarcito, ¿sabes? No sé quién es el verde, pero… No sé quién es el verde, pero… El 25 también, ¿no? Nada más. El verde es Belly-Blast. El perfecta cara de Belly-Blast. Ha ido. Exactamente, exactamente. Puta Blast, tío. Joder. Hostia. ¿Los maricón? No, no, no. Eh… Los iguores. Iguores. Los Wittems. La está rescatada de otro cajón. Está rescatada, está rescatada. Cabrones, los que están en el otro ya lo tienen estudiado, cabrón. Ah, vale, de puta madre. Hay preguntas así que, claro. ¿Ninguno? Relíjil. Sí. Real… Es como un fórumco. Es que ha habido la hoja muy despacio. La verde, la verde es la suya. Hombre, ¿y la amarilla no? Es que tengo. Estás por velocidad O sea Es el meme del Te viene del depende ¿No? El mismo creador Que bueno, tío Los que estáis ahí arriba es porque spameáis el dedo directamente No, es porque somos mejores que tú, Belium Tío Amarilla, clarísimamente Yo creo que sí A mí el azul Me está tentando El palatang es el opi de Hitler ¿Cómo que el azul lo es? Hostia, tío Ah, pues se me olvidaría ponerla, eh Se me olvidaría marcarla Su piche me ha tirado Es que esta tiene el ore también Joder, que si lo tiene Este tiene el ore Venga, hombre Tircaca Tircaca Tircaca, tío Tío Hostia Eh, Yui No le he ido La idea de Ibu No le he ido No le he ido Sin duda No le he le he ido No le he ido Sin duda No le he leo más No le he ido No le he le he Yui Te doy una pista. Te doy una pista. Ay, que hijo de puta. Es mi madre, tú. Eh, ya se me ha recuperado. Hostia, a ver. Hostia, a ver también. Quítalo de RL. Esa sin duda. Y esa no depende de las cervezas que lleves ni de las ocho. Nada, nada. Esa es una constante. Todas son buenas. No me dirás. Está complicada esto, no solía decir. Aquí te falta la información del tigre. Sí, sí, lo vi. Encima. ¿Lo ganaste tú y se lo diste o qué? No, no, no lo rodeo. Ah, vale. Hostia, chaval. Pero lo habría ganado, seguramente. Por seguro. ¿Incorrecto, Phoenix Lord World? No, no, estaba bien, creo. No. Sirkaka, cabrón. Eh… Sirkaka. Malfi, Malfi, seguro, Malfi. Me falta ahí un po' aquí. No, no, no. Me falta ahí un po'. ¿No es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una respuesta de esta. Yo diría Kaelis de calle. En la amarilla. Hostia, ¿se ha estado más que todos los demás? Sí, 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 sí. Hombre… Yo no sé el lore, tío. Yo he dicho… Kaelis, sí, 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 sin duda, sin duda. Yo he dicho Malfi, pero no sabía quiénes… Hostia. Tú, como eres Survi, no puedes girar mal. Efectivamente. No, no, no te. Hay dos iguales. Esta también es rescatada. Sí, esta es… Sí, esta es rescatada. Sí, esta es rescatada. Sí, esta es rescatada. Me muero, tío. Esta también es rescatada. Me sale. Aunque creo que es otra, pero bueno, yo digo esta. Ah, coño, son todas de puta madre. Sí, porque hay alguno que lo curan más rato y aguanta más. Me tiran Bob. El del mago es muy buena, tú. El del mago ha pasado. El del mago ha pasado. Hombre. Falta el… ¿Cuál fue el brujo que se cayó abajo en Twins? Seilo, seilo. Pues falta eso, falta eso. Y el autorrune, el autorrune. Hostia, el autorrune es buena. El autorrune es buena. Joder. Yui, hay que contestar, ¿eh? A ver, en su caso también se aplica el sí. Sigue así. Sigue así. ¡Uf! ¡Uf! Esta es clara, ¿no? Esta es clara, ¿no? Esta es clara. Depende de qué fase me preguntes. Uf, a ver. ¡Uf! ¡Uf! Efectivamente, efectivamente. Sin duda está más quemado. El Kaka ha bajado tres respuestas. El pueblo ha hablado, ¿eh? El hombre ha bajado tres respuestas. No hay nada. 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 Hostia, los dos hombres morales. Para mí esta es la mejor pregunta que hay en todo el cajote. Es muy buena. Es muy buena. Coño, los que no lo conocéis, ¿cómo lo habéis tratado? Mi instinto ha actuado. Qué gilipollas. Se distrae con facilidad. Típico clase. Típico clase. Ay, qué bueno. Muy faltoso a la verde, tío. Muy faltoso. Muy faltoso a la verde, eh. Yo creo que va a ser la verde. El Sol tiene que contestar, eh. De puta madre. Sí, ok. Haciendo arriba tendrá esto. Yerly roba el banco. Me gusta. Porque sí, porque sí. ¿Cuánta gente piensa que yo no he robado el banco? Típico. Mucho texto. Esta es una pregunta de verdad, eh. Esta es una pregunta buena. Hay una que pasaba siempre. La azul, loco. La azul. La azul, la azul. Esta es para saber qué pensáis el resto. Mmm… No sé, eh. Nooo. La roja, loco. La roja pasa siempre. La roja pasa siempre. La roja pasa siempre. Aquí yo creo que se me ha olvidado marcar otras buenas, eh. Sí, sí, sí. O sea, porque la del Eterio… Bueno, a ver. Remontamos. Si te llevo una hora silencio. Ya decía yo… Siempre un tisí. Yo voy a poner la azul porque, hombre… Que todo el mundo se ponga el culo de los NPCs. Se nota que lo ha hecho un tanque esto, eh. Vaya tela. Que no, que no, que no, que no. Que no, pero sí. Que no, pero sí. Tirad bien a los putos. Bueno, sí. Puto McLean, qué pesadilla con el mago, tío. Sereg, duro. Tío, hombre, Sereg. Los que llevamos más tiempo le daremos a la amarilla, ¿no? Hombre. Hombre, hombre. Brother. No pido las palabras de Saurak, chaval. No puede ser mido el pozo. Uff. Ninguna. Está rápida. Está rápida, no. Uff. Qué faltoso. No ha llegado, Gibu, tío. No ha llegado, no ha llegado. Está grabado, de todas formas se lo pasaremos. Hay que pasar directamente a las preguntas buenas, ¿no? Mucho olore ahí, eh. Hay mucho olore ahí. Mmm. Boah, ya veis. Digamos que hicimos una carrera a Karazhan y descalificaron a la raid de Kitsune por tirarse una poti de healing porque estaba prohibido. No, no, solo la clave, solo la clave. Sí, sí. Claro, no, no. De locos. El Tirkar ha marcado la roja. No. No, he sido yo. Me gusta lo del segundo acento. Sí, se me ha colado. Sí o... ¡Sí! Está colado, está bien tirado. La verdad. Se cual, se cual. Esta pregunta quién la ha hecho. Me la han pasado. Sí, sí. Me la han pasado. Me la han pasado. Me la han pasado. Bueno, vamos a ver quién ha ganado. McLean, me parece. ¡Ojo! Pues no, McLean, el tercero. El tercero. Y… ¡Maitric! Ha estudiado, eh. Ha estudiado, eh. Ha estudiado… Y finalistas, mira, Zendor y el no sé qué. El de los cortes, bueno, quedado quinto, no está mal, joder. Ah, bueno, está malo, está malo, efectivamente. Bueno, chicos, ya ha terminado. Ya ha terminado. Sí, sí, ya está, ya podéis salir. Ah. Ah… Ahora ha faltado el repaso, ¿no? Ahora ha faltado el repaso. Es difícil el siete, eh. Pregúntale el repaso. ¿Cuál ha sido el más difícil? ¿Quién es lo más difícil? El mejor GM en la de Futurce. Ha estado difícil también, eh. Hostia. Oye, en el top tres éramos dos casuals, ¿no? Los dos mejores casuals. Los dos mejores casuals. Bueno, no, hostia. Bueno, pues nada. Voy a cortar… Bueno, si lo tiene Kitsune… Mientras la grabación siga, apartado, como me dejo otra vez un puto Farfetch'd, voy a ir a tu casa y… No sé, haré algo… Algo nuevo, lo que sea. Cierro, cierro ya. A la gente, grabadito. Ha estado muy chulo, ha estado muy chulo. Ha estado bien, ¿no? Nos vemos en el cuarto. Nos vemos en el cuarto. Pero han faltado faltadas. Yo he llegado al final, pero está guapo esto, tío. Ha estado bien. No.